Nina recuerda su reencuentro con Chicho Ibáñez Serrador en Viva la Vida, me miró el pelo y me reconoció. La artista recordaba, en el plató de Telecinco, sus inicios en el mítico programa de entretenimiento 1, 2, 3, responda otra vez. Nina visitaba el plató de Viva la Vida durante la tarde del sábado, 16 de diciembre y lo hacía con motivo de la promoción de su última obra de teatro. La que fuera directora de la Academia de Operación Triunfo durante sus primeros años se sentaba frente a Toñi Moreno para hablar del presente pero no dudaba en echar la vista atrás para recordar sus inicios en el mítico programa 1, 2, 3, responda otra vez. El 1, 2, 3. Es una parte importantísima de mi vida, comentaba la cantante que aprovechaba para recordar una anécdota que vivía hace apenas unos meses junto a Chicho Ibáñez Serrador, director del mítico programa de entretenimiento. Nina visitaba al realizador de televisión, que no pasaba por su mejor época, y este no tardaba en sacar una sonrisa a la artista por la manera en la que la reconocía. La cantante recordaba con mucho cariño el momento, entré en su casa y me miró el pelo, y me hizo gracia porque se fijó en el pelo no me miró a los ojos. Y entonces yo me puse a reír, él me miró la boca y sonrió. Los colaboradores de Viva la Vida no podían evitar aplaudir la emotiva anécdota de Nina y no dudaban en preguntarle qué le había dicho, en ese momento, Chicho. Ella bromeaba y aunque no recordaba las palabras exactas confesaba que lo primero que salió de su boca fue una crítica hacia la televisión que se hace a día de hoy. Una relación que viene de lejos. Chicho Ibáñez Serrador fue uno de los precursores de los programas de entretenimiento. Con él llegaba el 1, 2, 3 y, junto al programa, aparecían numerosos rostros televisivos. Nina era uno de ellos. En 1988 podíamos verla por primera vez como azafata del espacio y tan solo un año más tarde consolidaba su éxito al encargarse de representar a España en el Festival de Eurovisión. Gracias. 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 Gracias.